La Academia Nacional de Medicina se complace en darles la bienvenida a este su programa cultural en su centésimo trigésimo año académico, tertulias académicas, pensamiento, sociedad, ciencias y artes. Tenemos la feliz oportunidad hoy día de tener como expositor al doctor Max Hernández Camarero, académico, presentando el tema Luis Montero, los funerales de Atahualpa, ícono del imaginario criollo en la conquista. El doctor Max Hernández es médico-psiquiatra, psicoanalista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad de Londres. Tiene diplomado en psicología médica, Real Colegio Médico de Londres. Es doctor honoris causa por la Universidad de San Marcos, felgo de la Academia Mundial de Artes y Ciencias, miembro del Real Colegio de Psiquiatría del Reino Unido, miembro del Comité Consultivo del Acuerdo Nacional, miembro del Instituto de Estudios Peruanos. Registra las palmas magisteriales en grado de la Mauta, la Orden del Sol del Perú, la Orden Isabel la Católica de España. Le damos la bienvenida. En la moderación estará en el momento de la deliberación el profesor doctor Suño Bursen Alba. Adelante doctor.